Pasando justamente a la zona de Cabildo. Allí un camión que transportaba Cebolla terminó en la banquina y volcado, derramando toda su carga, aparentemente por un error en la conducción de la persona que estaba a cargo del rodado. Por este motivo intervino personal de Defensa Civil y también la policía vial y una ambulancia que trasladó a los heridos hacia la ciudad de Villablanca, al hospital municipal en donde se encuentran aún internados, se está evaluando la gravedad de sus lesiones. El conductor, Juan Pablo Almirón, perdió el control de Scania aparentemente luego de morder la banquina en el kilómetro 690 de la transitada Ruta 51. Su acompañante, Mauricio Zapata, sufrió politraumatismos y una herida cortante en la muñeca. Ambos tienen domicilio en la ciudad de La Plata. Por suerte, no hubo víctimas fatales, pero sí graves daños materiales en el camión y la ruta estuvo cortada durante algunos minutos mientras el personal policial se encargó de limpiar y despejar la zona. El camión, como vemos, quedó totalmente destruido. Y en otra ruta cercana a Bahía Blanca, en la ruta 33, ayer se produjo este accidente en donde resultó con lesiones el conductor de una camioneta que colisionó de atrás a un camión que transportaba 25.000 kilos de sal a la ciudad de Buenos Aires. El Ford Cargo, el camión, era conducido por Diego Laube, de 36 años, que por supuesto no sufrió lesiones, pero sí Mario Pérez, de 23, sufrió algunas lesiones que obligaron a su intervención en el hospital de Torkins. No se conocen las causas por las cuales la tráfica colisionó de atrás al camión. Por suerte, Pérez, luego de ser atendido en el hospital de Torkins, fue dado de alta. Se iniciaron actuaciones por lesiones culposas con la intervención de la Fiscalía Número 3 de la ciudad de Bahía Blanca.